Ana, gracias, tengo el álbum de Fade filtrado, díganle pues a Wes, a ver Tators, a la gente por qué no le cabe ya en la cabeza que a mí no me gusta de Calvito, en serio, o sea, de por si no escucho canciones del Calvito, ahorita me van a mandar un higueputa álbum del Calvito, que yo no lo escucho, bueno, todo el mundo, a mí me da risa porque todo el mundo estaba, higueputa, ¿a dónde compro una boleta de Fade? Parce, a mí me ha invitado tanta gente a higueputa concierto, yo solo rechazaba todo, yo que no quiero ir donde el Calvito, no me gusta el Calvi, no me interesa el Calvi, yo sé, o sea, Fade me parece un buen artista, me parece un artista melo, me parece que es un artista chimba, lo que pasa, ¿qué vas a hablar, Sammy? Sammy fue al concierto de Fade y se tuvo que llevar las canciones impresas, weón, porque el higueputa no se las había, lo que pasa, no, yo entiendo que Fade es melo, yo no entiendo que Fade es un artista malo, la cosa es cuando ustedes la cagan, yo le digo Calvito de cariño, obviamente hay mucha gente que le gusta a Fade, a mí no me gusta, no es que no me guste, sino que para tú ir y sacar tu tiempo, ir a un concierto y quedarte en el concierto viendo un artista, es porque el artista te gusta mucho, porque vos decís, uff, que higueputa artista, ¿me entiendes? Yo a él lo veo y lo escucho a ti, me gusta lo que hace, pero no a un punto de ir a un concierto de él, ¿por qué? Porque todavía no me ha llenado al punto de que, vean, a mucha gente le gusta Fade, pero a la mayoría que le gusta Fade son higueputas depresivos, lo digo de buena, weón, yo prefiero levantarme escuchando un carechimba que diga que tiene carros, que tiene putas, weón, detrás, que tiene mucho dinero, a mí me gusta eso, me levanto así empoderado, higueputa, también quiero tener ese carro, también quiero tener la baby detrás, también quiero eso, hay que camellar para ser millonario, y usted escucha, weón, ese man y es, si tú supieras, no, que si tú supieras que, piro, yo estoy ready, yo estoy bien, como hazaña la vida, weón, si yo me pongo a escuchar Fade, lo más seguro es que termine llorando por todas mis exnovias, si usted cree que yo lloro por mis exnovias, yo estoy más ready, más feliz de la vida, ay, papi, es que una cosa es escuchar a Fade cantando, y ustedes saben que, weón, Fade, lo que no me gusta de Fade es que el marica siempre habla de la sexo, siempre habla de desamores, eso es lo que a mí no me gusta, porque es que la música, weón, es algo, es algo que influye mucho en tu vida, ¿me entiendes?, es algo que te va a influir demasiado, si vos estás triste y empiezas a escuchar música triste, eso te va a coger y te va a hundir más, weón, ¿me entiendes?, pero si tú estás feliz, escuchas música feliz, que te motive, vas a salir más motivado, weón, yo, por ejemplo, cuando iba a la universidad y me tocaba levantarme todos los días a las seis de la mañana para ir a la U, yo me acuerdo que a mí me gustaban mucho las canciones de Anuel, me iba escuchando las canciones de Anuel, eso me iba motivado, eso me quitaba el sueño, pero si usted se va escuchando algo que le dé más sueño, le va a dar más sueño, eso es lo que pasa con Fade, weón, por eso es que yo no soy tan fan de él, pero no significa que él no sea, que él no sea bueno, él es muy bueno, el marica me parece un monstruo, pero ponga a pensar, weón, si el marica llega a sacar un Bizarrapception, algo totalmente diferente a lo que hace, ¿usted qué cree que va a decir en el Bizarrap? estoy en Argentina y sigo pensando en mi colombiana, wow, eso es lo que va a decir, porque el hijueputa no tiene otras barras, no tiene otras, weón, entonces a mí ya me tiene podrido, entonces por eso a mí no me gusta el calvito, listo, no tienen que enojarse, weón, no tienen que enojarse, marica, no tienen que, no es una razón para que se enojen, simplemente es gustos, pues por ejemplo a mí Bad Bunny me gusta, no me gustó que se haya dado un beso con el parcero, o sea, yo siento que, no me gustó porque siento que lo hizo simplemente para que hablen de él, cuando ya hablan de él, ¿por qué? papi, ya hablan de vos, weón, deja de hacer cosas para que hablen de ti, eso simplemente fue por atención, no creo que el marica haya querido hacerlo, pero bueno, a mí me gusta Bad Bunny porque Bad Bunny es un artista muy completo y es un artista literalmente que, o sea, te sorprende, te sorprende demasiado, cuando todo el mundo estaba esperando un álbum de trap de esa gonorrea, te saca un álbum que es totalmente diferente al trap, y aún así, lo pegó, porque si, weón, puta, Titi me preguntó, suena por todos lados, me portó bonito, suena por todos lados, eso lo hace un artista, eso es un duro, weón, te sorprende, gracias, Andrew. Pero mira el penúltimo de Oye Farina en su canal de YouTube, te vas a infartar, después lo pillo. Gracias, Eban, muchas gracias, agradece. Oye, ¿usted qué piensa? ¿Por qué Nea está escuchando? ¿Por qué Nea está escuchando Fates de ahora? Él más puede escuchar, es algo diferente, y vos te sacó el año pasado. Es que usted piensa eso porque Nea, usted está escuchando, es el Fate de ahora, es más, es que el Fate de ahora. ¿Tú quieres escuchar el Fate de antes? Te lo voy a poner. Déjame escuchar, o sea, yo escucho el de ahora porque el de antes es este. Bueno, el caso, yo escucho, a ver, yo escucho canciones de Fate y el Fate de ahora es así. Yo no tengo que escuchar canciones de Fate de antes porque yo ya escucho otros artistas, ¿me entienden? Eso es un problema muy grande que tienen muchos artistas actualmente. Y es muy grande y yo creo que yo soy uno de los mejores ejemplos para hacerlo, porque yo digo que es uno de los mayores problemas. Gracias a Dios tenemos una comunidad muy fiel, una comunidad muy hijueputa, una comunidad al punto de que si nosotros cogemos a un artista lo podemos apadrinar en un momento. Ustedes se han dado cuenta de eso. Miren lo que hicimos con la canción de Herrera. Si yo cojo y algún día vemos a un artista que sea ni el triple hijueputa, pero que en serio nosotros confiemos mucho en su trabajo. Y que esté, o sea, por ejemplo, o sea, van a decir, por ejemplo, Nat. Lo que pasa con Nat es que Nat nosotros la apoyamos y la queremos porque es amiga de nosotros. Pero en realidad a nosotros nos representa otro estilo de música. El de Nat es un estilo de música más para las mujeres. Es un estilo de música que empodera más a una mujer. Y nosotros tenemos un estilo de música un poco diferente. Bueno, yo, y sé que mucha gente se identifica conmigo. Es más, a medida que va pasando el tiempo, creo que mucha gente le empezó a gustar a Arcángel. Porque lo escuchamos mucho acá, porque chimeamos mucho con él. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pasó con Andrés SZ. Mire que Andrés SZ, nosotros lo conocimos cuando el man apenas estaba empezando. Y miren la carrera de él como se elevó, se explotó. No estamos diciendo que es gracia a nosotros, pero hay que decir que sí le dimos un empujón muy hijo de puta. O sea, lo ayudamos mucho. Y pasa mucho con otros artistas que hemos cogido y fun. El mejor ejemplo, 23 de Herrera, sea un meme o no, huevón, fue la canción número uno en Medellín. Fue la canción número tres en todo Colombia. O sea, eso no es normal. La canción número tres en todo Colombia por encima de canciones de Karol G. Por encima de canciones de J Balvin. O sea, de Bad Bunny. O sea, no, eso no es por mí. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es por ustedes. Porque es que la comunidad es fiel y ustedes entienden. Ustedes entienden entre ustedes. Los videos que ustedes hicieron es porque ustedes lo entienden. Porque es una comunidad tan unida que usted ya sabe lo que piensa el otro sin siquiera hablar. Ya se sabe. Yo hay veces ni siquiera termino el chiste y ya todos se están riendo. Hay veces yo estoy hablando, huevón, voy a tirar el remate. Y ustedes ya se ríen porque ya saben lo que voy a decir. A ese punto ya nos conocemos. Entonces, una comunidad tan fiel, huevón, que la gente y los artistas saben eso. ¿Qué pasa? Llega un punto donde un artista se da cuenta que es mucho mejor pagarle una publicidad a mi canal de Wes que pagarle una publicidad a Instagram. Y es verdad. Tú le pagas dos mil dólares a Instagram y esa canción llega a puras visitas que son de mierda. Visitas que no les sirven para nada. Pero esto es comunidad real. Entonces, últimamente a mí me han escrito un montón de artistas, huevón. Entonces, yo le digo a Carlos siempre. Carlos es mi manager. Le digo, Carlos, yo quiero que cuando me escriban artistas para promoción entiendan que nosotros podemos cobrar hasta cinco millones por una videoreacción. Y yo nunca videoreacciono. Porque yo les digo a la gente que me sigue, no voy a videoreaccionar a una vuelta y decir, wow, la está rompiendo, cuando en realidad no la está rompiendo. Entonces, nosotros tenemos un método de trabajo. Les decimos, hey, si ellos quieren trabajar con nosotros, la canción me tiene que gustar. Porque yo no puedo, huevón, coger y venir y mostrarse a la gente y que la canción sea una mierda. Y, parce, literalmente no he hecho publicidades porque solo me mandan lo mismo. Lo que más me mandan es gente que está haciendo el mismo flow de Fate y el mismo flow de Maluma. Pero es lo que más me llega, los mismos flows. Entonces, huevón, si ya hay eso, como artistas está puteado eso porque siguen haciendo lo mismo. Ese es el problema, huevón. Siguen haciendo lo mismo. Entonces, ahí entra lo que me dijo, ¿y por qué no escuchas el Fate de antes? Porque es que estamos en el ahora, huevón. Uno ahorita está escuchando el ahora. ¿Y quién es el ahora actualmente en Colombia? El ahora actualmente es Bles, Ryan, que están trayendo la nueva oleada. Y ya uno de antes escucha a los artistas que siempre les ha gustado. Sí, es el ahora. No, y uno tiene artistas que siempre le va a gustar. Por ejemplo, Arcángel no es del día de ahora. Y yo lo escucho más que a cualquier otro artista porque uno tiene sus gustos y siempre los va a tener. No, pues, por ejemplo, lo de Cosio, huevón. A ver, yo siento que obviamente Cosio algo habrá visto de mí por ahí. Entonces, hablar de Cosio para mí es algo pesado porque a mí me gustaría colaborar con él algún día. Pero siento que el marica se ha abierto mentalmente como para hablar. Como para que no sé... O sea, a mí me gustaría hablar con Cosio algún día. Sería chimba, huevón, lo mismo como chimba. O sea, sería bacano hacer lo mismo que hice con EPA. Sino que lo que pasa es que EPA, yo creo que ustedes se dieron cuenta con EPA Colombia. Esa vieja ya no es influencer. Esa pelada ya es una empresaria. Y ella solo piensa en su producto. En su queratina. En publicitar su queratina. Ya le vale verga lo que piensen de ella. Se nota desde lejos. Ella solo piensa en vender. Entonces, eso se notó desde lejos, huevón. Entonces, es difícil estar en lo suyo. Y eso es admirable, huevón. Cambio Cosio. Con Cosio sí se podría hablar. Porque el marica está enfocado en su camello. Él es influencer. Si de pronto le interesa que piensen. Y pues sería chimba porque, huevón, a ver. Cosio tiene mucho billete. Tiene mucha plata. Y ese marica puede hacer las cosas mejor en la música. Mucho mejor. Yo siento que para la cantidad de plata que está invirtiendo, huevón, en esos temas. Puede hacer las cosas demasiado, demasiado mejor. Y eso es algo que todo el mundo lo dice. Sino que lo que pasa es que los amigos cercanos no se lo dicen. Porque de pronto tienen miedo de sí, díselo. O porque uno entiende. Bueno, yo tengo amigos que no me dicen nada. O yo hago algo mal y no me lo dicen porque, por respeto. Pero es bueno tener un amigo que le diga a uno. Ey, perro, eso está muy gonorrea. ¿Me entiendes? Lo que vamos a ver de pronto mejora en un futuro, bro. No, no es lambón, es respeto. Entiendan que es respeto. La gente le gusta mucho criticar, pero a Cosio le tienen respeto. Todo el mundo le tiene respeto a Cosio. Haga contenido de mierda. No, no, ese marica tiene plata. Y la plata es poder. La plata te da poder. Seas la puta hueva del mundo. Pero si tienes plata, tienes poder. Y el poder es respeto. Y el que se le meta de frente, huevón, a Cosio está muy loco de la cabeza. Porque sabe que ese marica tiene gente que lo respalda. ¿Por qué tiene gente que lo respalda? Porque tiene billete. Y así funciona la vida. Así funciona la vida. Es que yo creo que Cosio saca música porque sabe que aunque sea mala, está en un nivel muy hijueputa para pegar lo que él quiera. Pero ¿saben qué es lo más hijueputa? Por ejemplo, las canciones de Cosio suenan en las universidades más caras. Cosio suena en la EA Fit. No sé ni siquiera cómo se dice esa universidad. Yo soy muy... No me vayan a creer. O sea, no sé cómo se dice esa... Nunca aprendí a decir a ese hijueputa mierda.